Hoy tengo el gran honor de tener una dama aquí con nosotros, que es candidata a la alcaldía, Paulina Aguinaga. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, Liliana. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Claro, a nuestros seguidores que están muy ansiosos de conocer sobre tu vida. Paulina es muy joven, lleva incursionando en la política relativamente, digamos, más tiempo del que uno creería, porque como bien dice ella, es come años, es come años. Pero incursionar en el mundo de la política como mujer representa un reto mayor. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, sin lugar a dudas representa un reto mayor porque, infortunadamente, las mujeres tenemos la tendencia a participar mucho menos que los hombres, por diferentes razones, y adicionalmente en algunos partidos también nos toman como el relleno. Es que hay que cumplir con un requisito, que es que el 30% sean mujeres, entonces en algunos casos nos toman es como relleno y en general pues el ambiente también en la política es algo hostil. Claro. ¿Cuándo decidiste incursionar en la política? Bueno, la verdad es que para mí fue una grata coincidencia, no era algo que yo hubiera tenido planeado o que me hubiera imaginado desde que fuese niña. Incluso yo estaba trabajando fuera del país con el Banco Mundial en Uganda, en África, y vine a pasar una temporada acá para prepararme para mi examen de doctorado y en esas me dijeron como niña, venga, venga, meta hacia acá, en esta lista, que necesitamos mujeres que aspiren al consejo porque, insisto, muchas veces las mujeres no participamos de manera tan activa en la política y resulta que me metieron de relleno y ese relleno se coló en esa lista y ahí llegó mi primer periodo como concejal de Medellín. Bueno, pero tenemos que hacer una aclaración, esa, decirse se coló, después hubo una consulta interna que demostró que era por méritos. Total, es que eso también hay que decirlo, por el hecho de ser mujeres no nos regalan nada, antes nos toca esforzarnos el doble y yo salí a conseguirme esos votos, tuve una muy buena acogida también, mi familia me ayudó muchísimo, yo creo que acá es fundamental que la familia también esté jugada en el proyecto y gracias a eso fui la segunda votación en una consulta interna de un partido y por eso obtuve el segundo lugar en una lista cerrada y quedé como concejal de Medellín. Bueno, y aprovechamos a hablar de familia porque Paulina es mamá de Isaac, que tiene dos añitos, un marido que trabaja por fuera del país, o sea que le toca ser papá y mamá, esas funciones complejas de cumplir, candidata, mamá, papá, nos alcanza el tiempo. Pues yo creo que, claro, las mujeres podemos con eso y con más y hay que tratar de armonizar tanto la vida personal como la vida profesional, entonces el día le tiene que rendir a uno como por tres, también soy muy afortunada porque tengo una red de apoyo muy importante, tengo una nana divina que me ayuda muchísimo con el cuidado de mi hijo y que se entiende muy bien, mis papás también me ayudan mucho y yo obviamente trato de compartir el mayor tiempo posible de calidad con mi hijo, puede que a veces no lo vea durante todo un día pero llego en la noche, jugamos, cantamos, bailamos, le leo un cuento y lo acuesto a dormir feliz. Pero realmente eso que dices es muy importante, la red de apoyo, sobre todo en nuestra cultura la familia es importantísima para que nosotras las mujeres podamos, digamos, lograr nuestros sueños, cumplir nuestros deseos, porque de todas maneras uno como mamá, que yo soy mamá, que si yo fui mamá trabajadora de un par de mellizos y eso realmente era muy exigente y también fui papá mamá, entonces esa red de apoyo es importantísima. Sí, yo creo que para mí ha sido fundamental, si no fuera por eso pues obviamente yo no tendría la tranquilidad de tener esas jornadas tan largas que implica estar en una campaña y sentirme segura de que mi hijo está bien cuidado, que obviamente me extraña pero que voy a estar ahí en las noches para acompañarlo. Estás muy joven como te dije al principio y esa decisión de buscar la alcaldía y con estos competidores que tienes que son de talla mayor, ¿esa decisión la tomaste por qué? O sea, ¿ya te sientes madura para estar a la altura de todos ellos? Por supuesto que sí, por eso tomo la decisión. Antes de estar en el consejo yo trabajé con organismos internacionales, trabajé con Naciones Unidas, incluso en zonas muy complejas del país como el Tolima, Huila, Caquetá, especialmente con población desplazada y con refugiados. Después tuve la oportunidad de viajar a San Francisco a estudiar una maestría en economía internacional y desarrollo. Allí incluso obtuve el premio Delta de Economía, me publicaron mi trabajo de grado, después me fui a trabajar con el Banco Mundial a Uganda, África, después se me atraviesa el consejo, dos veces concejal de Medellín, me enfoqué mucho en todos los temas relacionados con EPM, con servicios públicos, con el metro, con vivienda, con salud y finalmente yo creo que el consejo es un doctorado en la ciudad, porque cuando uno se lo toma en serio, estudia los diferentes temas, recorre la ciudad, le da una visión muy importante y hay tantas cosas que hay por hacer, tantas cosas que hay por mejorar, que eso también me llevó a tomar la decisión, porque Medellín debe tener también una opción diferente a volver al pasado y a continuar con el presente. ¿Cuál es ese aspecto diferencial en tu campaña que nos haría decir vamos a votar por Paulina? Bueno, dentro de mi programa de gobierno yo tengo tres aspectos fundamentales y es trabajar por una Medellín equitativa, desarrollada y sostenible, porque no podemos desconocer que en nuestra ciudad siguen existiendo grandes brechas sociales y que esas brechas nos generan una serie de fenómenos también incluso correlacionados con la inseguridad, la falta de oportunidades en educación, incluso algo tan sencillo, acceso a internet, que no tienen todos. Bueno, eso suena muy bonito y muy general, o sea, dame, digamos, como un plan específico que podrías aportar para solucionar toda esa problemática. Por ejemplo, dentro de mi propuesta está uno Medellín bilingüe, porque por la vocación económica de Medellín necesitamos mejorar en esos indicadores y el bilingüismo tiene que empezar desde los jardines de buen comienzo, porque para los niños es muchísimo más fácil. Yo lo veo con mi hijo en su guardería, ya le enseñan los números, las vocales. Si, aprender inglés, aglítica, como lo hice yo, es muy difícil. Es mucho más complejo. Dos, vamos a tener co-working públicos con acceso a internet, porque el internet no puede ser un privilegio, el acceso a internet tiene que ser un derecho ciudadano y eso el que está desconectado de la tecnología está desconectado del desarrollo. Para las mujeres también vamos a tener programas especiales de formación, de capacitación. Por ejemplo, vamos también a proponer que los jardines de buen comienzo operen los fines de semana para esas madres cabezas de familia que tienen un empleo informal y que tienen que trabajar un sábado y un domingo. Muy bien. Voy a hacerte unas preguntitas que me vas a responder con una o dos palabras máximo. Y valga la redundancia, ¿cuál es tu palabra predilecta? ¿Mi palabra predilecta? Ay Dios, ahí sí me acorchaste. No, yo creo que trabajar, yo soy una mujer muy trabajadora. ¿Un recuerdo inolvidable? El recuerdo cuando mi papá me despertaba para ir al colegio. Muy bien. ¿Cuál es tu punto fuerte? Mi punto fuerte, yo diría que el carácter. ¿Tu talón de Aquiles? Pues yo no lo vería como una debilidad, lo vería más como que es mi motor, mi mayor sensibilidad y es mi hijo, indiscutiblemente. Me derrite. ¿Qué personajes miras? En política me gusta mucho Angela Merkel porque me parece una mujer decidida, de carácter y que ha afrontado las diferentes crisis de una manera contundente. ¿Qué consideras que es lo indispensable para vivir bien? Yo creo que estar en paz con uno mismo, tener esa paz, esa tranquilidad interior y si uno tiene eso posiblemente puede satisfacer otras necesidades. ¿Qué te internece? Mi hijo. Isaac, por supuesto. ¿Qué te saca de casillas? Me saca de casillas muchas veces la falsedad, que sobre todo en política es muy común verla. ¿Un hobby? Me gusta mucho leer. Qué rico, ¿qué lees? La verdad me ha gustado leer mucho sobre economía. ¿La radio, la televisión, prensa o internet? Internet. ¿Lo mejor que te ha enseñado la política? Los valores y los principios. ¿Qué te enamora de Medellín? El potencial que tiene. Indiscutiblemente somos una ciudad con un gran potencial que tenemos que aprovechar. ¿Qué te hace auténtica? Yo misma, chiquita, flaquita, morenita, pero muy decidida y con un carácter muy fuerte. ¿Hincha de cuál equipo? Los dos, es que necesitamos los boticos de Nacional y de Medellín. Ah, bueno, no hay que decidirse por uno. Los dos, lo importante es que los títulos se queden en la casa. ¿Practicas algún deporte? Me gusta hacer ejercicio, pero como tal no practico ningún deporte. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Yo, ir a tomarme un café. ¿Cómo te percibe el equipo de trabajo? Creo que me persiguen como una mujer disciplinada, trabajadora, pero a la vez muy sensible con los diferentes temas. ¿Un sueño? Ser alcaldesa de Medellín. ¿Otro sueño? Hacer mi doctorado en Economía, que creo que eso me quedó pendiente. Muy bien, muy bien, Paulinita, muchas gracias. Digo Paulinita pues porque realmente, como dice ella, uno dice es tan jovencita que me dio ganas de decirle así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, te deseamos mucha, mucha, mucha suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes planes? ¿Tienes si eres la alcaldesa y si no eres? Bueno, si soy la alcaldesa tengo que trabajar con contundencia, con liderazgo por Medellín para unir a la ciudad, para poder generar oportunidades, desarrollo y que sea una ciudad sostenible. Y si no, pues de todas maneras una elección no limita el trabajo y el amor que tengo por la ciudad y seguramente lo seguiré intentando. Hay que persistir y nunca desistir. Persistir, insistir y resistir. Así es. Y persistir. Muy bien, muchísimas gracias. Si les gusta este tema, si les gusta mi candidata, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y por supuesto, como siempre, les recomiendo y suscribirse a nuestro canal de DeBocaEnBoca.co en el canal de YouTube. O sea que Paulina, a inscribirse, DeBocaEnBoca.co. Por supuesto que sí, muchísimas gracias Liliana y un saludo muy especial para todos los seguidores. ¡Gracias!